Muy buenos días para todos, mi nombre Adriana Leguizamo Neida, psicóloga, hago parte del equipo de bienestar de Dios Nurses ya desde hace un año y el día de hoy con un encuentro maravilloso y es el compartir de experiencias de colegas de diferentes sitios a nivel del mundo, que les van a contar cómo les fue en este proceso, los más, los menos, lo bonito, lo feo, lo bueno y lo malo, porque finalmente este proceso tiene un poquito de cada cosa. Entonces nada, bienvenido Rubén, por favor, cuentas a tus colegas quién eres tú. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, mi nombre es Rubén Silva, soy de Argentina y soy uno de los candidatos más que gracias a U.S. Nurses ha pasado el Enflex y hoy en día soy de primera vez. Muy bien, feliz. ¿De qué universidad de Argentina? Soy de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina. ¿Y hace cuánto te regresaste? Me egresé en el año 2016. Primero como enfermero profesional, acá la carrera se divide en dos tramos, lo que es enfermero profesional y después en el año 2017 arranqué lo que es la licenciatura y la terminé en el año 2019. Así que nada, licenciado, muy poquito tiempo, pero bueno, al fin y al cabo ya la terminé. Y a propósito del licenciado, hace muy poco tiempo, algunos piensan que ser licenciado o profesional en enfermería con muy poca experiencia no es un factor a favor, otros piensan que si ha pasado mucho tiempo tampoco es un factor a favor. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo soy más de los que opinan de que si por ahí está decidido para tomar un examen, por ahí conviene más que estés a favor, porque en este caso hay muchas cosas que se ponen en juego. Una de las cosas que yo más me acuerdo es que nos decían en las preparaciones, los profesores, este examen es totalmente distinto. Acá no tiene que ver la experiencia que vos tengas, los años de carrera que vos tengas. Acá el examen lo que te va a juzgar es el conocimiento teórico que vos tenés al momento de cuidar a un paciente. Y también está lo que es la carga académica, que es una carga académica muy grande y que por ahí si uno es enfermero de muchos años y que tiene experiencia, por ahí lo que es la carga académica, el ritmo académico está un poco desfasado y por ahí se le complica mucho estudiar. Yo he tenido compañeros que me han dicho, no, pasaron años que yo toque un libro y me cuesta mucho volver a concentrarme. Yo gracias a Dios tuve esa ventaja de seguir el ritmo todavía académico como te digo y la verdad que no te digo que fue el mejor de los casos, pero pese a las salvedades pude seguir el ritmo, adaptarme a lo que es otro idioma y todo esto que tiene que ver con el examen, en las clases y todo. Es algo muy duro, ¿no? Para el que tiene experiencia y por ahí no... se ha perdido ese ritmo académico, como te digo. Gracias. ¿Por qué trabajar como enfermero en Estados Unidos, Rubén? Nosotros, los enfermeros de acá en Argentina, tenemos, yo supongo que hay en todo el mundo, en Colombia habrá, un sistema de salud que se divide por ahí en dos ramas, el sistema privado y el sistema público. Y siempre estamos los enfermeros de acá en Argentina buscando el mejor sistema para trabajar, para laborar, para tener dinero. Y siempre estamos queriendo trabajar en un sistema que sea bien remunerado. Pero pese a todo eso, algunos colegas tienen dos trabajos, hasta tres trabajos de conocidos colegas. Y la verdad que la situación económica que hoy en día en Argentina no es muy buena, el reconocimiento profesional, en algunos casos, en algunas empresas, uno puede ser muy especializado, tener muchas capacitaciones, y la verdad que no lo reconoce. Entonces estás en una carrera inmersa que por ahí tiene mucho valor, lo que haces, pero por ahí no es el mejor lugar para desarrollarlo. Es como el cuento de la botella de agua. Uno vale, dependiendo también del lugar. Por ahí estás en un aeropuerto, la botella de agua vale un montón de plata, como sabemos. Por ahí estás en un comercio, hay un montón de botellas de agua alrededor, la botella de agua lo que vale es su valor es efímero. Pero una de las cuestiones era esa. Y la otra era que habíamos, yo tengo compañeros, tengo colegas de universidades, que gracias a Dios esa relación continuó, y ellos habían emigrado a Estados Unidos, y nos fuimos dando cuenta de lo que es otra calidad de vida, con simples cosas, con tener una carrera de enfermero como la que tengo hoy en día acá en Argentina. Entonces, yo que soy hombre de familia, soy papá, soy esposo, con mi señora tomamos esta decisión de buscar algún medio, alguna forma para que podamos cambiar el estilo de vida que tenemos por algo mejor. Por cosas que por ahí tenemos objetivos, que son objetivos que por ahí tienen todas las personas en común, de decir, bueno, quiero, ahora que tengo mi profesión, quiero desarrollarme, quiero que me vaya bien, quiero que me alcance. Por ahí no me va a alcanzar para un montón de cosas que por ahí voy a tener que ahorrar, voy a tener que hacer un sacrificio, pero algo normal. Pero por ahí puedo llegar a mis objetivos, que son los comunes de todos, tener un auto, tener una casa, ahorrar durante el año y a fin de año irme de vacaciones donde yo quiera, tener otra calidad de vida. Entonces, acá en Argentina eso, lastimosamente, no se puede. Así que por eso tomamos la decisión de hacer este proceso. Me gusta mucho escuchar Tomamos, Familia, me encanta, me encanta porque eso afianza algo que yo he venido observando en este proceso y es que cuando es una decisión, así como dices tú, cuando eres hombre de familia y es una decisión del núcleo familiar, creo que eso da más fuerza, ¿verdad? Sí, sí, es así, porque otra de las cosas también que me acuerdo, porque yo me acuerdo gracias a Dios, muchas de las charlas que hemos tenido con los profesores, que uno de los profesores me decía, bueno, el proceso es así, es complejo, es pesado, es duro, pero una de las cosas que uno se tiene que organizar es con las familias, se tiene que apoyar en las familias muchas veces, porque va a pasar que en el proceso van a haber días que no vas a avanzar por H o por B, no vas a avanzar por H o por B, no vas a querer estudiar porque te sentís afocado, porque te sentís cansado y son ellos en realidad por los que vos te pones a pensar también por los que la causa y el motivo, por lo que los haces, y entonces son ellos también los que te atienden, tiran las fuerzas, dale, hoy podés un poquito más, ponete una hora, ponete 40 minutos, o ayer me hiciste preguntas, hoy hace preguntas, ¿cómo te fue? ¿te fue bien? ¿te fue mal? ¿cuándo vas a sacar la fecha para rendir el examen? Y no, no, para el que viene, no, no, vos ya estás listo, y ellos son los que ponen la cuota de fe en vos, y te alientan a seguir. Bueno, y sea de paso, casi que en la mayoría de las entrevistas lo digo, gracias, gracias a esas familias, a esas esposas, a esos hijos, igual a esas madres también, porque muchos que lo hacen solteros también cuentan con el apoyo de sus padres, de su mamá, de sus hermanos, que les dan la mano, miren, de verdad, familias que están escuchando esta entrevista, que ustedes se comprometan con los aplicantes, es muy importante, en estas palabras de ánimo, en esos espacios, en esos tiempos que les dan, parece maravilloso. Cuéntanos brevemente un poco sobre tu experiencia a nivel de enfermero, ¿actualmente estás trabajando, Rubén? Sí, sí, actualmente estoy trabajando, estoy trabajando en un sistema público, de lo que es acá el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en una terapia intensiva, que es una terapia de rehabilitación respiratoria. Tenemos muchos casos en este momento, que son, vienen las crisis asmáticas, también tenemos casos de dengue, pero lo que más prevalece en estos momentos son casos de rehabilitación de POC, crisis asmáticas, pacientes intubados, bajo ventilación mecánica, ¿sí? Y tengo experiencia en otras cosas, también como lo que es en clínica médica, fui también en su momento supervisor de enfermería, en otras clínicas privadas también, y bueno, he hecho también cursos de hemodinamia, pero más que nada, mayormente sí trabajo con pacientes en una terapia intensiva en estos momentos. Experiencia bastante amplia, muy interesante. Bueno, y la pregunta, empezamos, ¿cuándo, cómo conociste a Ius Nurses? A Ius Nurses lo conocí, gracias a mi señora, acá está, se está riendo, porque en realidad yo estaba, como te decía, con muchas ganas de hacer algo, de hacer un proceso, de emigrar, de ir a otro país, a otro lado, y surgió la oportunidad, mi señora, que ella es de investigar muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, investigando, buscando en redes sociales, aparece esta empresa llamada Ius Nurses, que en su momento no sabíamos lo que era, ni de dónde era, ni de dónde eran, y un montón de cosas. Y nos pusimos en contacto a través de redes sociales, nos mandaron una cita para tener que tengamos una entrevista, y fue ahí donde, muy cordialmente, nos despejaron todas las dudas, nos dijeron que si teníamos más dudas, que no duden, nos dudemos en comunicarnos, para la redundancia. En su momento, en su primer contacto, todavía estábamos un poco indecisos, si qué hacíamos, si lo iniciábamos, si no lo iniciábamos. Tuvimos otra segunda reunión, donde seguimos preguntándole cosas, si yo, al final y al cabo, iba a poder ejercer como enfermero. Me acuerdo, en una de las entrevistas estábamos con la chica, pero diciéndole, pero este es mi título, ¿me sirve o no me sirve? Y me dice, ¿mandame una foto? Bueno, yo le mandé la foto, ahí lo vieron, me dijeron, sí, sí, tu título sirve para trabajar de enfermero. Me acuerdo de esa vez, me quedé re tranquilo. Y bueno, fue como que ya en esa segunda reunión le dije a la chica, bueno, dame un momento, dame un día, le contestaré mañana. Y me dijo, no, no te vas, problema. Ustedes tomen la decisión, estén tranquilos, piénsenlo bien. Nosotros estamos acá, comuníquense de vuelta cuando yo tome la decisión. Y bueno, fue así. Tomamos la decisión al otro día siguiente, empezamos con mi señora, dijimos, vamos a tomar esa decisión, la tomamos juntos y empezamos de esa manera. La verdad que cuando recién arrancamos, era la primera vez que arrancábamos a hacer una capacitación, realizar los trámites de toda esta manera que era, la verdad que online es un poco más fácil porque no hay necesidad de ir a una oficina, sacar un turno, hacer pila, como por ahí estábamos acostumbrados acá. Pero esta ola de modernidad nos trajo muchos beneficios. Uno de ellos fue esto, contactar con la gente de U.S. Nurses, contactar con gente que nos capacitó, que nos dijo cómo se tiene que hacer paso a paso para homologar mi título. Y bueno, fue así, de esa manera. Mira, como te digo, yo lo primero es como que sentí un poquito de miedo de cómo iba a ser todo esto. Pero a medida que se daban los meses, que pasaba el año, me estoy dando cuenta que la verdad que hoy en día no tengo nada de qué reprocharle a la empresa de U.S. Nurses. porque siempre estuvo ahí cuando yo necesité algo. Aunque sea la más pequeña duda, cualquier cuestión que tuve, siempre estuvieron ahí muy atentos para decirme no, con mucho gusto, no hay problema. Contáctanos escribiendo vía WhatsApp al más 1-407-990-3735. La verdad que hoy puedo decir que doy gracias por estar en esta empresa realizando mi capacitación, mi homologación de títulos, haber rendido el Enklex. Fueron muy cordiales desde el inicio. ¿Tuviste toda la orientación para el tema de tu documento? O sea, el acompañamiento y la asesoría fue permanente. Todo, todo, todo. Es más, ahí en la empresa hay lo que se conoce como manejadores de casos. Yo tenía mi manejador de casos que en su momento yo trabajaba de noche y hay veces en que los procesos eran un poquito más demorados. Hay veces porque venía cansado y no llegaba a ir a la facultad para pedirle los documentos, las certificaciones que correspondían. Entonces, él me llamaba y me decía, Rubén, ¿cómo estás? Estaba todo muy cordial y me decía, contame de vos, quiero saber cómo vas, cómo van esos documentos, cómo van esos formularios. Sí, sí, va todo bien. Le dije, va un poquito demorado. Ah, bueno, metele un poquito más, metele pila. Acordate que mientras más pronto lo entregamos, mejor. Y después me preguntaba a otra parte, porque primero me preguntaba cómo iba con los papeles y a la par me iba preguntando cómo iba con el estudio, cómo iba con las preguntas, cómo iba con los simulacros. Y yo le decía, bien, bien, ahí me falta todavía un poquito, pero siempre muy atrás de uno, siguiéndole el paso y también marcándoselo para que no se quede atrás. ¡Qué intensos! Muy intensos contigo. Una de las cosas que yo me acuerdo también fue cuando, creo que lo dijo César, que la verdad que, y es verdad, porque una de las cosas que es más demorada a veces es la documentación. En mi caso, costó muchísimo, porque al ser una universidad pública, al ser una universidad tan grande como esta Universidad de Buenos Aires, me ha tocado que me digan en los papeles, pero esto no se hace acá. No tenemos idea de cómo se hace esta documentación acá. Y me ha tocado tener que llamarlo a mi manejador de casos, mirá, me dijeron esto, y estoy en la puerta de la facultad. No, vos decíle que es así, 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 que no hace falta otra certificación, porque acá hacemos una certificación especial con el escribano, que no hace falta lo que te están pidiendo. Y fui, le expliqué de esa manera, el trámite se me aceleró muchísimo, fue un poco más complejo, pero me tomó mi tiempo. Y al tomarme mi tiempo, el ritmo que vos tenés, la capacidad que vos tenés, y el tiempo que vos tenés para rendir tu examen, por ahí se demora un poquitito más. Porque vienen autorizaciones, permisos después, que todo lo hace más largo. Entonces, me acuerdo cuando César decía, hagan los trámites, los papeles, rápido, para que puedan rendir rápido. Y ahí me acordaba, César, sí, tenía razón, César, aprendiendo. Bueno, pero la ventaja es que justamente toda esa documentación nos permite ir en línea recta, que no nos vaya a faltar nada en el camino. Bueno, muy bien. Y empezamos la preparación para el examen. ¿En qué momento Rubén empieza a prepararse para el examen? ¿Tan pronto hace el primer pago? ¿Hasta cuando le llega la documentación? Cuéntanos un poquito sobre ese story. No, una vez que yo ya hice el primer pago, ya los chicos, el manejador de casos, ya me habilitó todo lo que era. Hay un grupo, una página web, que a vos te habilita todo lo que es el material de clases grabadas. Una vez que yo ya hice el primer pago, yo ya tenía todo ese material disponible, todo ese material digital disponible. Tenía también los horarios de cronogramas de clases virtuales. Tenía también, me habían habilitado también lo que era después el envío de los libros para estudiar las plataformas, los bancos de preguntas. Y también tenía disponible ya, en el primer pago, tenía lo que era disponible, lo que eran los grupos de WhatsApp, de Telegram. Todo ese material para ya desde un primer comienzo ir estudiando, ¿no? Muy aplicado. Muy, muy juicioso tú. Sí, sí, sí. Igual es como que me costó un poquito. Me tomé mi tiempo, porque por ahí soy una persona que, con todo esto del inglés, incluido, me costó un poquito más afianzarme para decir, bueno, hoy estoy preparado, hoy me voy a tomar el examen. Por eso yo creo que también demoré un poquito más en rendir el examen. ¿Qué técnicas o cuál fue tu método de estudio específico que sientes fue como la fortaleza? ¿Lo encontraste en el comienzo o fuiste construyendo? Sí, es como que a lo primero uno viene, es como que cambia muchísimo el ritmo de estudio, pero no porque la teoría sea distinta, sino porque el ritmo es, como te decía desde un principio, es muy dudo el ritmo. Entonces uno cuando se mete en este proceso, no es decir, bueno, me voy a hacer una especialización, especialización, acá le decimos especialización en terapia intensiva del adulto, especialización en gestión y administración de servicios de enfermería, me voy a hacer una especialización en oncología, que uno sabe que por ahí no cursa toda la semana, que por ahí cursa tres veces a la semana. Y acá, otra cosa que me acordaba de los profesores, que decía, uno tiene que ser muy dedicado y estudiar muy a conciencia, porque si uno no estudia conciencia, no es lo mismo. Y eso lo va a pagar, y lo va a pagar caro en el momento del examen. Entonces a lo primero era leer el capítulo, yo trataba de leer el capítulo y ver la clase. Leer el siguiente capítulo y ver la clase. Pero ¿qué pasaba? Eso toma un ritmo de tiempo, que la verdad que cuando uno quiere acelerar las cosas, por ahí como vos decías, lo va deconstruyendo y lo va armando de otra manera. Entonces al final y al cabo, estudiaba cuatro horas por día, pero para un solo tema, y que por ahí en su momento no se terminaba. Y a lo último de todo, me acuerdo cuando ya estaba a punto de rendir el examen, estaba con uno de los profesores, estaba con Harold, y yo ya había visto los temas, había visto de qué se trataban, había visto los puntos más importantes, había visto otros videos también de ese mismo tema, que eran de la camada de otra que se usaba anterior. Entonces venía un poquito más adelantado. Y me acuerdo, me acuerdo, claro, una de las veces que hablaba con el profesor Harold, y le dije, Harold, discúlpame, pero yo me retiro de la clase, porque la verdad que siento, no que la clase está mal, sino que por ahí vengo como muy acelerado, y por ahí los chicos necesitan otros ritmos, otros tiempos. Así que ya lo último, ya me había disociado de lo que eran las clases presenciales, no porque no estaban bien, sino porque en su momento ya vi que no las necesitaba. Podía ir acelerando mi estudio de otra forma, de otra manera, que me permitía avanzar muchísimo más rápido. Entonces pasé de mirar el tema en el libro, después la clase, a mirar el tema en el libro, clases virtuales grabadas, si tenía alguna duda, alguna consulta, algo que no me quedaba claro, podía pedir tutorías con los profesores, que le preguntara, ¿cómo es este tema? Porque acá el libro dice una cosa, la clase dice otra cosa. No, no, sí, no te da problema, lo vemos, esto es así, esto es asado, y podía resolver también de esa manera. Después lo podía aplicar, porque otra de las cosas era, uno pasa de lo que es teórico, a lo que es lo práctico. Entonces pasaba de ese hecho, al hecho de decir, bueno, hoy me voy a hacer 40 preguntas de ese tema. No sé, endocrine. Y terminaba de ver endocrine y me hacía 40 preguntas de endocrine. Y el otro día terminaba de ver, no sé, neuro, y hacía 40 preguntas de neuro en los bancos de preguntas. Y así iba avanzando, y avanzando, y avanzando. ¿Cuatro horas diarias en promedio te invertías a tu estudio? Sí, en promedio. ¿Tuviste algún calendario de estudio, o simplemente tú empezaste a tomar tema por tema y ya? Sí, me metí ahí en la página, ahí en las plataformas de preguntas, hay unos cronogramas que uno, dependiendo de la intensidad que quiera aplicarle a su estudio, pueden ser más o pueden ser menos semanas. Yo me basé en uno más o menos que me permitiese, como te digo, tener cierta flexibilidad, porque con el trabajo, con las familias, ya le dedicaba cuatro horas por día, dedicarle más tiempo, yo creía que iba a ser más denso y más perjudicial que beneficioso. Pero sí, me apliqué a un cronograma que lo tenía en un barco de preguntas, después ya, también me acuerdo que a lo último, al último de todos, ya había sacado fechas para rendir el examen, me conté con una otra profesora, que la verdad que gracias a Dios, muy buena, que se llama Diana, y ella también me dio, en el último mes, otro cronograma, un poco más intenso, como repasando todo lo que yo había visto, que con ese último cronograma me fue ajustando todas las cosas que yo tenía, cosas que por ahí no había visto tampoco, y con ese último cronograma pude terminar de cerrar todo lo que era mi ciclo de estudio. ¿Cuánto tiempo en total te preparaste, Ludo? Me preparé alrededor de, porque yo arranqué en julio, julio, junio del 2021, me acuerdo que fueron seis meses fácil, entre preparar papeles, terminar de llevar todo, algunas, algunos otros documentos más que me faltaban, y arranqué francamente, francamente bien intenso a estudiar, a partir del 2022, para rendirlo, ahora en el 2000, perdón, en el 2022, arranqué, y lo terminé de estudiar ahora, para rendir el 2024, así que me tomó un año, un año estudiar bien, bien fuerte, todo lo que es el material, los dos libros, las plataformas, todo eso. pero un año de preparación muy, 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 muy aplicado, muy disciplinado. Manu, vamos al día del examen, ¿dónde presentaste tu examen? El día del examen, lo presenté, en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, en Brasil, en Brasil, la verdad que fue, lo rendí este año, en el 2024, la verdad que fue todo, una, una experiencia, porque es viajar a otro país, otro país que la verdad que, no es que estoy yendo, por ahí un país de habla, habla hispana, que habla en castellano, era un país totalmente distinto, hablar en portugués, por ahí hacerme entender con un poco de, como le decíamos acá, portuñol, hacerme entender a las duras, pero, es un país muy lindo, es un país muy grande, tuve pocos días igual, pero me hubiera gustado estar, para vacacionar un poquito más, pero la verdad que, la experiencia de ir a rendir otro país, fue muy agradable, conocí las oficinas de Pearson VUE, la gente, es muy, muy formal, muy prolija, en el perderte los datos, en, en, en decirte cómo, se desarrolla el examen, las cosas que se tienen que hacer, las cosas que no se tienen que hacer, que también en su punto, eran todos los que nos venían diciendo, desde la parte de formación de Dios, no sé, cómo tenemos que ir allá ese día, estar 30 minutos antes, no llevar ningún apunte, y me acuerdo una de las cosas, que cuando estaba en la oficina, de Pearson VUE, yo ya había entrado a rendir mi examen, y, y en cierto punto del examen, yo me acordaba que nos decían, que nos tomemos los descansos, porque, si seguimos de largo, corremos el riesgo de sofocarnos, de cansarnos, no analizar bien las preguntas, y por eso también nos pueden, entonces, en cierto punto, yo me acuerdo de levantar la mano, para pedir el permiso para el break, y, y me voy a cierto punto, para agarrar mi break, mi lunch, y, me doy cuenta, que hay una cámara enorme, filmándonos, y, y yo había caído, en ese momento, lo riguroso que es el proceso, ese proceso del examen, que, la verdad que fue, uno de los exámenes, fue el examen más riguroso, que, que rendí en mi vida, porque, es tanta la vigilancia, tanta la seguridad, para, para que no, no hagas fraude, en ese examen, que la verdad que, no lo podía creer, pero ya como que estaba preparado, por todos los que nos habían comentado, esto de que, había escuchado, este, otros testimonios, de personas que lo habían rendido, entonces yo decía, ah, está la cámara, sí, sí, ya me dijeron, que va a ser riguroso, entonces, no tuve tanta presión, tanto nervios, este, como para ir, si no hubiera ido preparado, de esa manera, no, porque imagínate, cámaras observando, los notos del tiempo, eso es intimidante, sin lugar a duda, sí, sí, un montón de cámaras, después con las chicas, este, ellas te comunican, te dicen, cómo es el examen, como te decía yo, y, nada, terminé, yo ingresé el examen, a las, tres de la tarde, y, lastimosamente, yo quería que se terminaran a las 85 preguntas, pero, pero bueno, me tocó seguir, en ese momento que me toca seguir el examen, la verdad que, no lo podía creer, pero, es como yo decía el otro día, me preguntaban, ¿y cómo sos cuando las cosas no te salen como vos querés? y yo creo que sos como todas las personas, a nadie le gusta fracasar, pero en ese momento, cuando vi que eran más de 85 preguntas, dije, yo no puedo bajar color, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir, hasta que se corte, hasta la 110, hasta la 115, y bueno, seguí, y seguí, sin, sin, sin dudar tampoco, porque, el examen te cansa, francamente, honestamente, el examen, te cansa, te cansa porque, es largo, te cansa porque, el ambiente, es muy controlado, es muy tenso, como vos decías, te cansa porque es otro idioma, te cansa porque vos venís con un bagaje, de un año, preparándote y no querés, fallar, pero no, yo sería, con cada pregunta, como decían nuestros profesores, hay que leerla bien, analizarla bien, y contestar bien, no hay que contestar por contestar, porque si uno va contestando por contestar, perdió todo lo que hizo, durante todo ese tiempo, que estudió, que se repatrió, lo pierde en ese momento. En tu observación, ¿cuántas preguntas, hasta cuántas preguntas se llevó, y cuánto tiempo? Y por eso te decía, me llevó, 150 preguntas, 105, que es el máximo de todos, sí, me hizo sufrir, como decimos acá, pero igual, como te digo, no me rendí, y gracias a eso, pude decir que hoy lo pasé, por eso hay que ser muy juicioso, cuando uno va al examen, no hay que contestar por contestar, hay que seguir peleándola, porque uno va a pelear. Muy bien, pues felicitaciones, porque 150 realmente, eres de los casos, que lo ha llevado, al límite, al límite más grande, cuando, llegando a la pregunta 85, casi siempre todo el mundo dice, 85, que pare, que pare, que pare ahí, cuando sigue, lo viste como se te sugirió, como una oportunidad, de, esto es un paso más, para seguir, para llegar a mi paz, Sí, sí, porque, como te digo, yo fui muy preparado acá, con, con US News, gracias a Dios, pero, desde todas las perspectivas, desde lo que es, este, realizar un trámite, para la homologación de tu título, desde lo que es estudiar, desde lo que es la parte de inglés, también, porque tenemos apoyo en inglés, desde lo que es, viajar, a otro lugar, rendir el examen, en otro lugar, uy, gracias a Dios, con US News, es muy preparado, entonces, como te digo, uno tiene una perspectiva, que, ojalá, a los 85 preguntas, se corte, que es lo mejor, y que, me entere, después, después que lo pasé, de la mejor forma, pero, bueno, como te digo, yo sabía, que si no se cortaba, a los 85, tenía que seguir, seguir contestando, y no bajar los brazos, porque si no, es como te digo, todo lo que hice, durante este tiempo, era en vano, las más sinceras felicitaciones, por no dejarte vencer, terminas la prueba, que pensabas, en ese momento, cuando ya, terminaste la prueba, saliste de allí, cuál era esa sensación, experimentabas, en ese instante, aparte de agotamiento, y si, porque, vos imaginate, yo entré al examen, como a las 3 de la tarde, había sol, y cuando salgo, son las 7 de la tarde, ya estaba todo oscuro, y yo cuando salí, recién caigo, que habían pasado 4 horas, que eran las 7 de la tarde, que estaba oscuro, y como vos decís, estaba agotado, pero, no entré, creo que no entré en pánico, a decirme, la verdad que me fue re mal, que me fue re bien, que voy a confiar, porque, en realidad, uno si va analizándose, va siendo juicioso, pregunta por pregunta, en exámenes cortos, por ahí te puede llegar a servir, me fue re bien, me fue re mal, pero este examen, me ha llevado 150 preguntas, como iba a poder analizar, de acordarme la primera pregunta, si la contesté bien, la pregunta número, de la 10 a la 20, como me fue, y era confiar, confiar que había hecho todo lo que hice, lo había hecho bien, y de la mejor forma, yo soy una persona muy creyente, y me acuerdo que, ni bien entré al examen, recé, me puse a rezar, y digo, bueno, hasta acá, hice todo yo, ahora, 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 bueno, pues, ahora te tocaba, después del tiempo, y me ayudó, y así que, y así que nada, después de, de un tiempo, que llegué después de vuelta a Argentina, hablé con, mi manejador de casos, como te decía, no, no me quería entrar en, en eso de replantearme, este, hacerme la cabeza, como decimos acá los argentinos, que es, este, preguntarme, me fue bien, me fue mal, estar torturándome yo solito, no quería entrar en eso, así que, después de, de un tiempo, cuando llegué acá a Argentina, me comuniqué con mi manejador de casos, y, y pudimos ver el resultado, de lo que era el examen, y la verdad que, fue, fue toda una alegría acá en casa. fue una alegría inmensa. Me imagino que, los resultados se vieron con la esposa al lado, que te fue un apoyo permanente, ¿no? Sí, sí, no, estaban todos hechos acá, al lado mío, mis chicos, mis hijos, hasta mi cuñado, mi cuñada, me vieron todos, una alegría inmensa. Felicitaciones, felicitaciones, una, y mil, y mil veces, porque realmente, somos conscientes, yo no, yo no sé exactamente cómo es, porque nunca lo voy a presentar, realmente esa tarea, se las dejo a ustedes, enfermeros, me les quito el sombrero, son, son realmente unos campeones, en todo el sentido de la palabra, lo que hacen es maravilloso, eh, el conocimiento, y todo lo que tienen que estudiar, es muy grande, pero sí, sí sé que, por la experiencia, el testimonio de ustedes, que es un costo, en muchos sentidos, en muchos sentidos, pero es un costo, que al final vale la pena, es una inversión, que vale muchísimo, muchísimo la pena, eh, pregunta, clave, tú hablaste el inglés, en algún momento, eh, ¿tú eres bilingüe, o eh? Eh, no, no, desafortunadamente no, sino ya, ya estaría en otro trámite, en otra instancia, en otro proceso, pero, no, no, desafortunadamente no, pero, lo que sí soy, fue, como te digo de siempre, fui muy aplicado, desde el momento de estudiar, el, el, el material, eh, que el, el material inclusive, al, al uno tener, lo que es el conocimiento, de lo que es, la fisiología, la anatomía, eh, la clínica médica, no, no varía mucho, lo que son las palabras, las frases, uno las va articulando, y puede empezar a leer, y entrar en relación con lo que es el material, obviamente, no es, eh, lo, lo, lo más lindo para leer, lo más fácil para leer, es lo que tenemos en este momento, lo que está en el mercado para estudiar, que es, es el libro, de, de Sanders, pero el libro, hay que dedicarle también un poquito de tiempo, hay que ser un poquito dedicado, a lo que es estudiar inglés, y bueno, y después a mí me tocó allá, cuando estaba en Brasil, en las oficinas de Prison View, era, o hablar en español, el que no me entendía nada, o, hablar portugués, que yo no sabía hablar inglés, portugués, o, eh, hablar en inglés, así que, bueno, gracias a Dios, me pude comunicar con el inglés, decirles quién era, presentarme, darle mi identificación, ellas me daban las indicaciones, como te digo, para entrar a las, a las salas, todo lo que era en inglés, hacerme entender en inglés, la verdad que no, no tuve muchos problemas, si hay gente que por ahí, le cuesta estudiar inglés, tenga problemas con el inglés, lo que por ahí sí le recomendaría, es que, vayan tomando conciencia de eso, porque no es que, va a ser lo más difícil del mundo, por ahí hay gente que le tiene mucho miedo, al inglés, pero, no, no, no hay que ser así, nosotros estamos acá en este proceso, para, una profesora mía decía, no hay que quedarse en la zona de confort, cuando uno sale de la zona de confort, es todo miedo, es todo nuevo, todo nos puesto otra vez, pero es parte del proceso, volver a adaptarse, para crecer un poquito más. Qué mentalidad tan bonita, de verdad que felicitaciones, y les estás dando una lección maravillosa, a todos tus compañeros, a todos tus colegas, para finalizar, quisiera dos preguntas centrales, si yo soy un colega tuyo, y te encuentro en un centro comercial, te digo, oye, hola, cómo estás, mira que estoy, me anda rondando como la idea, de irme a ejercer mi profesión de enfermería, en Estados Unidos, tú qué piensas, qué me recomiendas, no sabe tu proceso, simplemente, Alasar te pregunta, ¿qué le dirías hoy? Y yo le diría que, hay muchas personas que me han preguntado, inclusive, yo le diría que no se quede con la duda, que consulte, que la verdad es que, se puede hacer, no le diría que es fácil hacerlo, porque cuesta, es un proceso complicado, vienen muchos trámites, muchas documentaciones, pero no es algo que no se pueda hacer, yo creo que, lo que es fácil, por ahí, no es lo mejor, siempre las cosas vienen del ladito, que es un poquito más difícil, más complejo, pero sí se puede hacer, hay posibilidades, hay oportunidades. ¿Y recomendarías a Dios Nurses? 100%, ya lo estoy haciendo. Está lindo, bien lindo, y tres sugerencias, que le darías a tus colegas, que están en este proceso, y que todavía no han presentado el examen, claves de éxito, desde tu criterio, que sé que lo has dicho durante la charla, pero puntualicémoslas en este momento. A ver, lo que primero les diría, que todo lo que cuenta César, es verdad, que cuando César les dice, hagan los papeles, la documentación, la homologación, lo más rápido posible, es verdad, porque, después, uno ya va teniendo ansias, de querer rendir el examen, y esas ansias, por ahí, le juegan en contra, los tiempos que uno tiene para estudiar, se acortan mucho. Yo gracias a Dios, medianamente tuve el tiempo, así que, háganle caso a cuando dice César, háganle la documentación, la homologación más rápido, háganle caso a César. Lo segundo que les voy a decir, es que, tengan disciplina, porque, hay un dicho que decía ahí, este, te voy a destruir como no tienes idea, pero te llevaré, a donde no hay magia. Entonces, esto que yo te digo, estudiar cuatro horas por día, pero todos los días, después hacer preguntas, tenés que ser muy disciplinado, tenés que tener mucha fe, porque, si no te tenés fe, vos para rendir el examen, no te va a tener fe nadie, si vos no te dedicás, a estudiar, lo que tenés que estudiar para el examen, nadie lo va a explicar por vos. ¿Sí? Y lo último que le diría, es que tengan perseverancia, dice mi señora acá. Porque sí, es un examen que por ahí, yo he tenido, no he tenido la, a ver, no he tenido, eso que por ahí han tenido otros colegas, que desgraciadamente les ha ido mal, que han fracasado en el primer examen, y han tenido que volver a presentarse, pero tengo una colega acá en Argentina, que la verdad que a mí me ayudó muchísimo, que fue la primera vez, lo rindió, y no le fue bien. Fue la segunda vez, y lo rindió, y lo rindió bien. Y, algo que hay que tener también es perseverancia, seguir, por más que, por ahí falles una vez, y lo vayas y lo rindas otra vez, ¿sí? No hay que bajar los brazos. Así que, hacerle caso a César, disciplina, y perseverancia. Muy bien, bueno, muchísimas, esos son pilares, muchísimas gracias Rubén, gracias a tu esposa que estuvo allí, apoyándote en esta entrevista, que sé que te ha apoyado en todo este proceso, gracias, gracias de verdad infinitas, por este espacio que nos regalas, por esa experiencia maravillosa, a seguir adelante con esa preparación de inglés, recuerda que sigues contando con nosotros, para todo lo que tiene que ver con la preparación, de tu hoja de vida, de las asesorías para, para tu examen, que me imagino que será PT y el que vas a presentar, ¿sí? Sí, sí, correcto, sí, ahora me estoy preparando, y estoy resolviendo algunas cuestiones, que por ahí, como te digo, me cuestan un poquito más, pero sí, creo que lo voy a resolver rápido, y ya estaré presentando el examen lo más pronto posible. Y seguiremos muy atentos, porque vamos a seguir cerca a tu proceso, cuando ya hayas presentado tu PT, tengas tu oferta laboral, y en todo ese camino, acá en las etapas vamos a estar contigo, y queremos saber más de ti, queremos que nos sigas contando sobre tu experiencia, y ojalá podamos también tener tu momento de llegada a Estados Unidos, tu momento de ubicación en tu hospital, y todo lo que haya sido tu experiencia de inducción y demás en él, entonces, gracias por esta primera etapa que nos compartes, y de aquí en adelante, pues estaremos muy en contacto contigo, y muy al pendiente también de poderte apoyar en todo lo que necesites de parte de nuestra empresa, por favor no dudes en contactarnos, bueno, Dios te bendiga y que tengas un feliz día. Dale, muchas gracias a todos, saludos a todos, y a seguir estudiando. Dale, chao, chao. Chao.